Fallece en prisión el asesino de la cantante Irma Lidia tres meses después de quitarle la vida. Murió en prisión el abogado Jesús Hernández Alcocer. El deceso deja sin condena y sin justicia el asesinato de quien fuera su pareja sentimental, la cantante Irma Lidia. Pasaron 103 días desde que el abogado Jesús Hernández Alcocer acabó con la vida de su pareja sentimental, la cantante Irma Lidia, de 21 años de edad. Y así, sin condena ni justicia, falleció entre las rejas a la edad de 79 años. El 23 de junio en un restaurante de la Colonia del Valle de la Ciudad de México, el abogado disparó en al menos tres veces en contra de la joven de 21 años que pertenecía al mundo de la música. Hernández Alcocer y su chofer permanecían internos en el reclusorio norte, donde el pasado 12 de septiembre sufrió un infarto cerebrovascular, lo que generó una condición de salud delicada, por lo que se le tuvieron que realizar tomografías, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Fue así como este martes presentó malestares y fue trasladado al servicio médico del centro. Sin embargo, en la información proporcionada por las autoridades, se señala que se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo, lo que indica que murió en su traslado a revisión, por lo que fue diagnosticado sin signos vitales a las 10.45 horas. El proceso en contra del presunto feminicida avanzaba lento, pues su defensa había solicitado una prórroga al plazo de investigación complementaria que había fijado el juez, por lo que aún no se contaba con una fecha programada para la audiencia intermedia. Fue el 30 de junio pasado cuando un juez de control vinculó al proceso a Jesús Hernández Alcocer, así como a su escolta Benjamín Nene, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en calidad de autor material y copartícipe respectivamente. Un mes después, el 28 de septiembre, se llevó a cabo una audiencia para modificación de medida cautelar, la cual terminó por no ser modificada, pues el presunto feminicida fue llevado a urgencias al hospital, estando dentro del reclusorio, y finalmente murió, aparentemente por causas naturales. La dependencia capitalina descartó la posibilidad de muerte a causa de un asesinato tras la necropsia hecha al cuerpo del feminicida de la cantante Irma Lidia, Jesús N. La Fiscalía General de la Justicia de México determinó que Jesús Hernández murió de causas naturales, con ello descartó cualquier posibilidad de que el abogado haya sido asesinado en el interior del reclusorio preventivo norte, donde estaba interno desde junio pasado. Se explicó que el cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forense, donde se le practicó la necropsia de ley con el objetivo de corroborar las causas del deceso. Posteriormente, personal de la Fiscalía recabó los resultados del dictamen de la necropsia realizada, en los cuales estableció que las causas del fallecimiento fueron naturales. Detalló que por ello, tras realizar todas las diligencias que permitieron descartar la comisión de un delito, el cuerpo fue entregado a su familia para que se le diera sepultura. Sin embargo, muchos están escépticos y aseguran que esto podría tratarse de una estrategia, sabiendo que en vida Jesús N. era corrupto y engañaba fácilmente, por lo que muchos aseguran que en realidad fingió su deceso para librarse de la pena máxima en prisión y ahora vivirá libre mientras todos piensan que en realidad murió cuando en realidad disfrutará de su vida, lejos de prisión por haberle arrebatado la vida a la cantante Irma Lidia. ¿Y usted qué opina?